me gustaría comenzar dando las gracias al diario as porque las cosas de robin ya se ha colado en ese espacio tan sagrado en los blogs del diario as por lo tanto bienvenidos a las cosas de robin voy a hablarles de una nueva iniciativa de nuestros amigos de bwin eso lo tengo que leer porque no debo de meter la pata porque esto es importante atención cuando estaba hablando de madrid jugando fuera de casa nuestros amigos de bwin va a invitar a tres personas para viajar con real madrid a tenerife el día 28 de febrero del lujo viaje de lujo para tres personas ahora tiene guache no tenerife y real madrid el escenario de problemas para el rey madrid perdiendo la liga en el último instante no le va a tocar este año porque claro es el día 28 de febrero buena clima buen patio de fútbol gracias a bwin entonces apúntense viaje para tres personas para viajar con el real madrid el día 28 de febrero el premio incluye viaje al alojamiento en hotel de lujo y asistente del partido tenerife real madrid gracias a bwin